¿Qué tal? ¿Cómo estamos mi linda gente de Facebook y mi gente de YouTube? Les saluda su amigo Roberto Silva Vázquez, ¿Verdad? Del programa El Poder del Pueblo Salvadoreño. Hoy en esta tarde, ¿Verdad? De este sábado dieciséis de mayo del dos mil veinte, señores, quiero traerles un video súper diferente, llegó a mis manos, ¿Verdad? Un video, señores, para medir la solidaridad que tenemos los salvadoreños, señores. La verdad, no tengo más palabras, ¿Verdad? Para explicar este esta situación que está pasando allá por el Boulevard Venezuela, ¿Verdad? En la comunidad San Sebastián, para ser exacto. Por ahí hay unas personas que están solicitando apoyo, ayuda, ¿Verdad? Valga la redundancia, señores, personas que viven en edificios, bueno, no son edificios, es una casa como de tres plantas, pero que no es habitable, ¿Verdad? Son casas quizás abandonadas, ¿Verdad? Y estas personas que viven de las ventesitas, en las calles, que viven del comercio informal, han llegado a esa comunidad y han, están viviendo, ¿Verdad? Y me duele ver esta situación porque yo estoy, no estoy de esa manera, pero sí, hay veces no podemos ayudar, pero sí de la forma es transmitir el video, ¿Verdad? Por acá y hacerlo viral. Una comunidad, señores, donde nuestra gente, niños, están sin habitación, están viviendo en deplorable situación, señores. Y nuestro flamante, ¿Verdad? Recordar que nuestros flamantes dipurratas no se ven por ningún lado ayudando a esta gente, y ahí ellos están solicitando, ¿Verdad? Si ustedes recuerdan, ah, que querían una asamblea legislativa nueva, ¿Verdad? Un edificio nuevo, pero ayudar a nuestro pueblo siempre se les olvida, señores. Veamos el video, por acá se los voy a poner. Hoy estoy de acuerdo humildemente en lo que el presidente hace. Bueno, hasta que usa razón, quizás es el único presidente que ha hecho algo por la población, ¿Verdad? Pero lamentablemente nosotros no guardamos del colo, de los 300 dólares ni de la canasta. Y habíamos gente que sí somos demasiado pobres. Él quiere los otros 15 días, pero para nosotros que vivimos del comercio no nos sentimos bien atados de mano, ¿Verdad? Sin ofender a nadie, ¿Verdad? A esos mis niños, mire, y es bien feo que ellos le estén diciendo a uno, mami, quiero que sea un burro, y yo no estoy diciendo, no, no tengo, no tengo, no tengo, ¿Verdad? Porque la verdad es que somos vendedores informales, somos vendedores de la calle, ¿Verdad? Entonces, por el motivo de las leyes, como está ahorita la cuarentena y todo esto, entonces los hemos quedado ya en bajos de recursos y no tenemos dinero para abastecer a nuestra familia, que son varios niños y unos varios adultos. Entonces los hemos visto obligados a ver cómo los ayudan para los alimentos, ¿Verdad? ¿Cómo se llama la comunidad acá? Sí que aquí solamente conozco yo por este barrio San Esteban, barrio San Esteban. Ahora es que como este, no sé yo por qué, pero este, quizás la otra gente no no se organizan para poder hacer esto, quizás solamente nosotros somos los de medios bajos recursos aquí, entonces obligados estamos. Ayer comenzamos nosotros, sí, ayer porque los vimos obligados porque no teníamos para nada para nada. ¿Y la gente le ha ayudado? Sí, me han ayudado, sí, 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 gracias a los buenos corazones. Gracias, primeramente, gracias a Dios y gracias después a la gente que es de buen corazón, que sí, le ayudan a uno. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, que el señor los cuide. ¿Ven que no es mentira? A su carro, pero no sé si es a nosotros. No. Si gustan los colegios. Bueno, por ahí estaba el video, señores, para aquellos hermanos, ¿verdad? Que les gusta apoyar, aquí está una opción, ¿verdad? Estas personas, señores, el presidente, el vicepresidente, los ministros, ojalá vean este video, ¿verdad? Y poderle ayudar a esta pequeña comunidad, que si ustedes se fijan, creo que son pocas las personas, ¿verdad? Pero eso es para nuestros amigos que viven allá en San Salvador, ¿verdad? Que puedan acercarse a dejarle alguna libra de arroz, de frijoles, de aceite, lo necesario, ¿verdad? A estas familias que habitan por ahí. Le agradezco a mi amigo Stanley, ¿verdad? Que me hizo llegar este video, él iba pasando por ahí y creo que dio su granito, ¿verdad? De arroz, así que muchas gracias, señores, espero que compartan este video y lo hagamos viral, ¿verdad? Así como hacemos viral los otros, ¿verdad? Donde le damos duro a las ratas. También estos videos deberíamos apoyarlos y hacerlos viral, así que muchas gracias, señores, y hasta la próxima, ¿verdad? Hasta siempre.